Bueno, ¿qué va a pasar con Arjo Sterling? Arjo Sterling es lo que en el teatro dirían una figura trágica. Una figura trágica porque Arjo Sterling nunca tuvo el cariño de la gente. Por ahí alguien me dijo que era un campeón falso. Y ha perdido el plan. Porque el plan de Sterling era mantener la corona e irse a retar a Volkanovski. De hecho, Denaguay había dicho que si él ganaba iba a hacer todo lo posible para que se diera la pelea contra Volkanovski. Yo no sé ahora y habrá que ver, habrá que ver, yo tengo que ver si Sterling ha dicho algo al respecto en términos de quedarse o no quedarse en la división, pero es bien importante, es bien importante porque si él se queda, todo cambia. Si él se queda, bueno, yo creo que habría revancha inmediata. Y yo me repito, no sé si eso ya se ha anunciado. Pero yo siento que esta es una victoria de O'Malley que hunde mucho a Sterling. Yo sigo creyendo que Sterling es un gran peleador, un excelente peleador. Pero Sterling si va a subir de división. Dice Daivar, Ebro Chito si puede derrotar a este O'Malley. Los dos han crecido desde su encuentro, pero la evolución de O'Malley ha sido mucho mejor. Y al final, como quieras que sea, le ganó a Jan y le ganó al campeón. Daivar, gracias por ese apoyo al canal. Si O'Malley se queda. Perdón, si Sterling se queda, estaba pensando en otra cosa. Si Sterling se queda, va a volver a pasar a un campamento donde va a extenuar su cuerpo. Va a extenuar su cuerpo. Va a volver a pasar por el mismo proceso físico de desgaste, que es muy jodido. Es probable que ya la motivación no esté ahí. Es probable que el cuerpo no le responda como uno esperaría que pudiera. Y si él se va a 145, ya no puede pedir al campeón porque se va con una derrota. Se va con una derrota increíble. Ahora, yo creo que Sterling sigue siendo un peleador que puede hacer algo en 145. Vencer a Volkanovski no lo creo. Pero ser una figura nueva que insufla una energía diferente y una dinámica diferente a las 145 libras sería perfecto. Porque hoy en día las 145 libras no es una división tan profunda. Se puede decir que las grandes figuras de esta división ahora mismo son Volkanovski e Ilia Tupuria. Sí, todavía está Holloway por ahí, todavía está Ortega por ahí, por ahí está Giga Chicaxe por ahí, Kelvin Keirar que regresa. Pero es una división donde Sterling puede abrirse camino, puede abrirse camino y quizás pelear por el título del mundo. Eso es algo que no podemos descartar. Yo, si se queda, si se queda, por lo que yo he hablado con muchas personas, se va a quedar desoyendo su cuerpo. Si se queda, se va a quedar sin tener la capacidad, pienso yo, de ser lo mejor que puede ser. Porque Sterling es muy fuerte, muy fuerte para poder seguir sacando masa muscular y quedar en 135 libras. Lo más, o sea, yo entiendo, yo entiendo cuando O'Malley pide a Chito Vera, pero aquí lo que tiene que venir desde el punto de vista de venta es una pelea con Balichvili. Balichvili quedaría como la figura que va a cuidar el legado de O'Malley, de Sterling, en Haciendo 35 libras. Balichvili, que es un luchador y que trataría también, como luchador, de llevar al piso a O'Malley. Pero yo siento también que hay que empezar a darle a O'Malley todo el mérito que merece. Y yo creo que O'Malley hoy es alguien que nos ha dicho, yo puedo y yo voy a ser un reinado. Él dijo, va a comenzar la era chuga. La era chuga. ¿Podrá O'Malley tener más defensas que el campeón hasta ahora? Dice Chris Soria. Ebro, Chito no se merece la pelea por el título. La tiene que dar gracias O'Malley. Gracias. No, ojalá fuera mejor, pero no. A ver, Chito no se merece. Estoy hablando de Cejudo, estoy hablando de Balichvili y estoy hablando de Corey. Pero ninguno es pedido por el campeón. Habrá que ver. Esto es lo principal de todo esto. Habrá que ver si UFC complace a Chito Vera y le da lo que pide. Por lo demás, señores. Impresionante la China, Shang Weili. Impresionante Shang Weili. Lo que hizo con Amanda Lemus fue brutalmente. la pelea de más diferencial de golpes en la historia de UFC. 278 golpes a 20 y tantos. Yo resalto la fortaleza de Amanda, la durabilidad de Amanda, pero durabilidad y fortaleza no pueden con el talento y la fuerza de Shang Weili. Shang Weili que ha rebasado todo frontera porque Shang Weili, siendo China, es amadísima por el público de los Estados Unidos, por el público que entiende que está viendo a alguien realmente impresionante. Carlos, gracias, hermano. Ebro, ¿qué tal? El robo a Lemus, no, eso es un bonche tuyo, ¿no? Eso es un bonche tuyo. Y el desempeño de Ian Garry. Ian Garry, muy bien, muy bien. Una gran victoria sobre Neil Magny. Una gran victoria. O sea, yo creo que el problema de Ian Garry es que pudo haberlo finalizado y le faltó la forma de finalizarlo. Lo mayorió, lo destruyó, lo hizo muy bien, pero creo que pudo haber finalizado a un hombre que no tenía rodillas, a un hombre que no tenía piernas, pero por lo demás lo hizo muy bien. Señores, voy a empezar a responder preguntas, no se vaya a nadie. Voy a responder preguntas, todas las que más pueda responder. Pero creo, creo que hemos visto cada vez que un campeón pierde la faja y la pierde de la forma en que la perdió. Creo que es algo realmente impresionante, algo histórico y algo que nunca, nunca vamos a olvidar. Así que están todos, todos bienvenidos al comienzo de la era lluvia en Hacienda de Cinco Libras.